Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común don musical Unidos en una sola pieza Modernos los romperos Nos vamos a tocar Rechazando aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos pone un golpe de suerte Somos aquí hay machete Y esta es la verdad Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos pone un golpe de suerte Somos aquí hay machete Y esta es la verdad Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Tu ves que el palo descansa Mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte Hacha y machete Y cuando el hacha se sienta Se cae y se cae de frente Fuerte, fuerte Hacha y machete A donde quiera que me meto Mamita y yo formo un brete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina rumbe no pa'lante No me venga con murete Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina que vengo de frente Con la fuga y risa de un cohete Fuerte, fuerte Hacha y machete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Allá los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Hacha y machete Por eso te digo no Pero bueno yo no te aguanto Si te quieren y pues vete Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Oye, Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Ten cuidado y escucha bien lo que digo Hacha y machete Es que ahora yo vengo fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Como el hacha y el machete Hacha y machete Tu machete está cuidado Hacha y machete Y si no estás camina Y si no estás camina Anda, vete Hacha y machete Vete Yo no te voté Hacha y machete Reconger motete Vete Hacha y machete Que Dios te dé buena suerte Vete Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Vete